Ya se puede sentar, ya tiene una estabilidad en el tronco, ya se va parando, la cabeza la tiene estable y demás. Es un cuestionario y eso nos va diciendo que queremos medir ese cuestionario, o sea, los esportes, ese cuestionario con los del cuerpo físico. Porque el cuerpo físico es algo objetivo que yo no puedo inventar, es una medida que es lo que es. Y el otro tiene ruido porque es la persona dando una opinión ahí. Eso lo combinamos con los patrones de movimientos que van avanzando. ¿Cuánto me queda? Todavía estoy, ok. ¿Y qué pasa? Que descubrimos, fíjese usted, y esto es lo que hace que la investigación es realmente algo que a uno lo mantiene ocupado y lo mantiene satisfecho y demás. Cuando usted impone algo y entonces agarra al final, descubre lo que usted había predicho y que si yo digo cuánto, bueno, pues no, no me da tanta cosa así. Pero esto fue completamente sorpresivo. Esto fue algo así que no, bueno, entonces partimos de dos medidas no lineales, completamente no lineales y no gausales. Una es el crecimiento físico, ok, y la otra es los patrones de movimientos que adquieren control, ok. Y llegamos a una relación lineal entre esas dos cantidades, ¿no? Cada punto aquí representa un bebé, ok. Ahora, fíjese en estos bebecitos que están acá, en estos bebecitos que están a alto riesgo, alto riesgo, porque ellos están creciendo, pero no están desarrollando el control de sus movimientos. Sus patrones son completamente aleatorias. Y a la misma, o sea, durante el mismo transcurso de tiempo que tuvimos a estos bebecitos en azul, ok, estos en rojo no avanzaron. Eso nos dio, por primera vez, una señal de que algo está mal, algo está mal, algo no está cambiando. ¿Qué es lo que usted quiere de un bebé? Usted quiere que cambie el cuerpo físico en la misma, en una medida, en una relación lineal a como está cambiando el control de ese cuerpo físico. Ese viene de acá. El control de ese cuerpo físico viene de acá, del cerebro. O sea, que usted está viendo los movimientos y la evolución de cómo ellos se convierten en intencionales, de cómo ellos se convierten en intencionales, bajo control, deliberado, y usted está realmente viendo cómo el cerebro está evolucionando para controlar esos movimientos del cuerpo físico. Y los dos van juntos. Si usted ve que su bebé está creciendo, pero no está controlando su cuerpo físico, es un problema. Y eso no quiere decir que sea autismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el autismo es un proceso. Usted lo va a ver después de los tres años. Esto es invisible. A menos que usted le ponga un sensor a la ley y lo pueda monitorear día con día. Eso es posible hacer. Es posible hacer. Pero entonces, inmediatamente usted se da cuenta. Estamos hablando de seis meses. Cuando usted tiene un diagnóstico a los tres años, después de los tres años, ha perdido un tiempo precioso. Usted quiere hacer eso desde que el niño nace. Usted quiere monitorear. No quiere decir, porque puede ser falta de alarma. Puede ser que el niño al principio, ok, tenga una demora y después, ¿verdad? La onda y, bueno, el sistema pues siga, ¿no? Pero usted no quiere tener ese riesgo. No es un riesgo si yo voy a una mamá. Yo no quiero tener ese riesgo. Yo quiero inmediatamente empezar a que ese niño sienta su cuerpecito. A que su cerebro empiece a formar esos mapas de la cara, del cuerpo, de todo eso. Y es algo que totalmente se ignora en la investigación hoy en día. Esto es una relación biológica que me parece que va a tener una importancia grande. Son 36 niños solamente, así que estamos ahora lanzando un estudio con al menos 100 bebés recién nacidos. Y lo vamos a comprobar. Entonces, el desarrollo físico no lineal y no gaussiano del bebé recién nacido está linealmente relacionado con el desarrollo no lineal y no gaussiano de los patrones del movimiento voluntario. La emergencia del movimiento voluntario. Fundamental. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a entrar en la otra etapa. Después de los tres o cuatro años, cuando empezamos a ver que hay un problema, ok, que hay un problema de estancamiento del desarrollo. Y eso lo podemos ver porque ya estos niños recibieron un diagnóstico de autismo. Ya estos niños, ya es evidente que hay un problema. Ya se hace el de que no son sociales, no hacen contacto con los ojos, atención conjunta, todo ese tipo de cosas que ya luego lo pueden... Ahora, ¿me pueden, por favor? Entonces, aquí les voy a enseñar. Esto es un estudio que hicimos. Estos niños empiezan a partir de tres años y luego hicimos hasta... Yes. Find the seat. Rectangle. Ya estos niños, esto es un niño que tiene cinco años. Find the seat. Circle. This one's a circle. Yes, sir. Find the seat. Circle. En esta versión, él no está haciendo eso por sí mismo. Lo que está pasando es que... Find the seat. Find the seat. Find the seat. Un punto de referencia. Tiene una... Entonces, ella le está enseñando y al final, bueno, pues van a ver ahora. Después eso tomó alguno... Find the seat. Find the seat. La idea es esa, ¿no? O sea, él toca la pantalla y entonces ve y hace una decisión de cuál es la que, cuando él toca, cuál. Ahora vamos a ver al niño completamente independiente haciendo su tarea y aquí le ponemos un nivel ya más alto de... Find the seat. ...de complejidad cognitiva. Find the seat. Find the seat. Start. Find the seat. Heart. Y él piensa. Entonces, ve ahí que está él... Ve que él tuvo como una duda, ¿no? Y ya le está pensando por si... Circle. Yes, sir. Good job, Tom. That's good. Thank you. Find the seat. Find the seat. Find the seat. Start. Okay, ya, esa es la idea. Entonces, con eso tenemos sensores puestos que estamos constantemente monitoreando el movimiento y estamos entonces caracterizando, ¿no? ¿Cuál es la señal característica del sistema? Y entonces, esto es lo que agarramos. O sea, es una esquemática de lo que está haciendo el niño. Estamos continuamente grabándole, registrándole todos sus movimientos de la mano. Esto es lo que es la velocidad de la mano. Y luego formamos nuestros histogramas y entonces tomamos la... O sea, lo caracterizamos, hacemos la señal y luego, o sea, le tomamos la característica y lo que queremos entonces, otra cosa que no asumimos la normalidad, no asumimos que la distribución es gaussiana, lo que queremos hacer entonces es estimarla empíricamente y estimarla constantemente. O sea, esto cada diez minutos, algo así, vamos a hacer un estimado y la vamos entonces a plotear en nuestro mapa, en nuestro mapa aquí que nos dice cuándo la señal es aleatoria, cuándo es espontánea, cuándo tiene ruido, cuándo está clara. Y lo que yo quiero que ustedes, o sea, la analogía, ustedes todos tienen celular, ¿verdad? Un teléfono celular. En el teléfono celular ustedes tienen unas barritas que le dicen si la transmisión está buena o no, ¿verdad? Bueno, pues es eso. Es la barrita. Si ustedes tienen las barritas completas, bueno, usted está acá en el rojo. Quiere decir que la señal está completamente clara, la está transmitiendo al cerebro constantemente, continuamente. Si usted está acá en el azul, no, no, no está bueno eso. Quiere decir que el cerebro no está recibiendo la señal, está corrompida la señal, está con ruido, eso es lo que usted no quiere. Entonces, sabemos, ¿qué pasa? ¿Por qué esta historia de las barritas es importante? Bueno, porque nos da una pauta de lo que está recibiendo el cerebro. Es un proxy, es una ventana dentro de lo que el cerebro está recibiendo. Bueno, es como ponerse un par de espejuelos, unos lentes y poder ver de pronto lo que usted no ve sin lentes. Es eso, es eso. Entonces, ¿qué es lo que le da el movimiento? Que no, no es la causa del autismo, ni mucho menos eso. No, no es eso. Es un instrumento que le da acceso a lo que el cerebro está haciendo, ¿ok? Para moverse intencionalmente, para tener, cumplir objetivos y cosas que hace con voluntad deliberada, ¿ok? Es muy importante eso. ¿Por qué es importante? Porque nos da la pauta de la autosupervisión, de cuánto su sistema nervioso tiene acceso a la autosupervisión, ¿ok? A la autorregulación, ¿ok? Y piensen en eso, porque es un sistema que no está trabajando así a la deriva. Está trabajando basado en su propio output, ¿ok? Usted generó esos movimientos usted mismo y su mismo cerebro que generó los movimientos es el mismo cerebro que lo está corrigiendo, que está aprendiendo a corregirlos. Es importantísimo, importantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos el estudio con este, con ese mismo niño que ustedes vieron ahí, lo hicimos con muchos niños. Hicimos con niños de tres años, con niños de cuatro años, de cinco. Ya no encontramos en ese estudio niños de, teníamos niños de nueve o diez años, o sea, es lo que nos venga al laboratorio. O sea, no tenemos así, tú sabes, bueno, ahora voy a hacer tanto, toda la... No, no, es lo que llega al laboratorio. Y gracias que viene gente a hacer estudios con nosotros. Porque, sí, esto cuesta una millonada. Esto es un fenómeno de caro. Y después le puedo decir por qué si me preguntan. Ok, cinco minutos, ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que caracterizamos a los niños, ok, en la transición de más o menos de tres a cuatro años, de cuatro a cinco años. ¿Por qué es importante eso? Porque usted, su niño empieza a ir a la escuela más o menos a los cinco años. Entonces, si no ha controlado los movimientos todavía, se da algo, va a estar... O sea, si no tiene control de su propio cuerpecito, eso va a estar con un problema. ¿Qué pasa? Que acá a los tres años todavía no hay control. Estás en esa distribución que no tiene memoria, en la distribución exponencial. Y luego te vas migrando a otras distribuciones hasta que llegas a la que es más o menos gaussiana. Cuando estás en el college, esta gente está ya en el college, ok. Entonces, una edad fantástica para los movimientos. Ahora, ¿qué pasa con el autismo? Desde los tres hasta los veinticinco años que examinamos, están acá arriba con los niños de tres años. Estamos hablando de personas adultas, ok. Estamos hablando de niños ya adolescentes, adultos, lo que sea. Están acá con la señal característica, con la estadística de un niño de tres años que no hace la transición todavía. Todo esto que está aquí es ruido espontáneo. Esto lo hemos caracterizado, ruido espontáneo. ¿Qué es lo que usted quiere tener? Las barritas del teléfono en rojo ahí. Y las transiciones porque hay una maduración del sistema. Ok. Entonces, ¿qué hicimos? Una propuesta. Una propuesta para redefinir el TEA. Está definido ahora como un problema social. Esto que lo otro es, es la punta del iceberg. ¿Cómo se dice el iceberg? El iceberg. Bueno, mira qué bien. Y yo pasando trabajo, ¿no? La punta del iceberg. Entonces, es la propuesta. Nuestra redefinición del tema. Es la progresión de un sistema que quiere tener voluntad autónoma, pero tiene interferencia porque no tiene la autosupervisión, porque tiene ruido, porque tiene, está, la señal está corrupta. O sea, en otras palabras, no tiene barrita. Eso es nuestra proposición y la estamos comprobando. O sea, hemos hecho muchos estudios. Ya estos son modelos matemáticos que hemos hecho en colaboración con un profesor y un estudiante de física teórica en la Universidad de Indiana. El profesor José es mexicano. Hemos modelado este fenómeno de irse del ruido a una señal periódica. Y hemos encontrado, esto es muy importante porque lo hemos encontrado, en niños que no tienen lenguaje, es completamente aleatorio, espontáneo, ruido espontáneo. Cuando un niño está con lenguaje y desarrollándose normalmente, es un movimiento estructurado, tienen la señal, la característica de la estructura y demás. Y algo de lenguaje con TEA, in between, no tiene las características todavía con estructura. Entonces, vamos, ya me tengo que ir, ¿verdad? Ya terminé. Yo voy a cerrar, tengo mucho más si les interesa, pero voy a cerrar con esta figura acá. Que les quiero enfatizar el hecho de que hay unos mapas en el sistema periférico, o sea, en el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central en el cerebro, que es lo que todos estamos estudiando, pero ese no trabaja solo, trabaja con el sistema periférico, incluyendo el sistema entérico. El sistema entérico tiene el sistema gastrointestinal, a donde sale la autonomía del sistema. La autonomía, importantísimo, es el segundo cerebro. Y tiene una cantidad de neurotransmisores que establecen un balance con los neurotransmisores del cerebro del sistema central, nervioso central. Importantísimo porque tenemos que pensar no solamente en un top-down approach del autismo, sino en un bottom-up approach. ¿Qué pasa con el sistema periférico? Y es un problema que los médicos nos van a ayudar mucho con eso. Tenemos que, esto no es un problema solamente de los psicólogos y los psiquiatras. El autismo es un problema de los médicos que nos tienen que ayudar a entender todo el sistema en conjunto. Entonces, yo los invito, aquellos que están haciendo la investigación, a que expandan un poquito más sus horizontes y empiecen a pensar en otro tipo de enfoque al autismo. Y aquellos que son padres, que no están haciendo la investigación, que vea a su niño a un neurólogo, que le vea el desarrollo de su sistema periférico neuronal, son neuronas que tenemos en todo el cuerpo y que vean cómo recibe la información en la ganglia trigeminal de la cara, auditiva, los ojos, el gusto, el olfato, todas esas cosas. Y en la ganglia ya del cuerpo, donde procesa toda la información de la temperatura, el dolor y el movimiento en general, la propriocepción, donde está mi cuerpo en el espacio, su niño tiene que saber dónde está su cuerpo en el espacio y en el tiempo. Y eso un neurólogo le puede ayudar a hacer pruebas de los reflejos y todas esas cosas. No se dejen guiar nada más porque un problema mental, eso es ya después, ¿ok? En esos primeros meses de vida, importantísimo hacer la fundación de lo que el cerebro va a hacer después, porque ahí es donde se van a formar todos los mapas y todas las cosas que después el niño pueda tener, intencionalidad, voluntad y el control deliberado de su cuerpo físico en la medida que crece. Ok, ese es mi consejo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, me preguntan después. Si no, la agarran a la doctora por los pasillos, pero... Pero esperá, porque capaz que hay alguien que tiene alguna pregunta. Que no les dé pena. ¿Alguien? Sí. A ver, dígame. ¿Por dónde la cosa? ¿No? Ah, bueno. A ver, sí, dígame. Dígame, dígame. Escuchen los de streaming. Gracias, impresionante la presentación. Ah, bueno. Mi pregunta es con relación a esto último que decía, de hacer, como mamá, el tema de los chequeos. Mi hijo ya tiene 13. ¿Hay alguna cuestión con el tema del rango etario para evaluar estas cosas? No, no, mira. No existe nada realmente. O sea, que hemos definido el autismo como un problema mental. Esto es completamente nuevo. Le estamos tratando de decir a los investigadores y a los clínicos y a todo el mundo, oígame, pero mire, este otro fenómeno es importante, ¿no? Pero como que todavía no está entrando, ¿no? Pero quizás en unos años empiecen a pensar un poquito más serio en esto porque, pero bueno. Ahora, los padres que vienen a mi laboratorio hacen muchas cosas interesantes. Incluso ya cuando los niños están en la pubertad. Y le voy a decir, cuando yo empecé con esto, yo decía, pero esto es como ciencia ficción. Pero no, funciona. Yo he ido y he hecho mediciones y veo los cambios, o sea, la efectividad de las terapias. Y, por ejemplo, la terapia de a caballo, o sea, de montar a caballo, se llama hipoterapia. Fantástica. Es una cosa, es un cambio así desde que la hace. Es increíble. La terapia acuática. Entonces, son terapias que, fíjense, ayudan al niño porque quitan un poquito el problema de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad está ahí. Pero, óigame, ¿usted sabe lo que toma para yo pararme aquí, estar, tener el balance este? No, es que no. Es que si usted lo va a modelar, por eso no tenemos robots que están caminando y haciendo, interactuando y qué sé yo. No los tenemos. Porque no entendemos los principios biológicos todavía, ¿eh? Es muy difícil para que usted tenga su cuerpo up against gravity like that y que esté caminando de una manera balanceada. Es increíble. Hasta después de los seis años usted no empieza a tener una maduración del gait, lo que digamos, o sea, el balance y toda la cosa. Entonces, la natación, buenísima. ¿Por qué? Porque estás en el agua, te ayuda con el problema este del balance de la fuerza de gravedad y demás. Y igual que él con el caballo. Es increíble porque establece un ritmo el niño con el cuerpo del animal. Y déjenme decirle, eso no son cualquier caballo. Esos caballos están entrenados. Porque yo visité una en New Jersey. Hay una muy grande que yo visité. Hicimos mediciones y estudios de los niños allí. Y no es cualquier, no es terapia, no es recreacional, ¿ok? Tiene que ser una persona certificada para esto que es una terapeuta ocupacional y sabe cómo. Y con una específicamente sensor y motor. Entonces, entrenan a los caballos porque es muy, ¿cómo se dice? Estresante para los caballos que los niños, ¿ok? Que tienen estos problemas, incluyendo también niños con cerebral palsy y los niños con autismo. Es muy estresante para el animal porque no tiene los ritmos del cuerpo de un niño o de una persona típica. O sea, los ritmos son atípicos. Y los caballos tienen primero que entrenarse para el estrés que le causa el tener un ritmo que no es el típico. Y los entrenan, qué sé yo, y entrenan entonces al niño a hacer. Y el cambio es como de la noche a la mañana. No hemos estudiado, por ejemplo, el impacto que eso tiene en las actividades normales del día. En abrociarse la camisa, los zapatos, comer esto, lo otro. Porque todo involucra movimiento. Pero, ¿qué involucra todo? El control. El control intencional de lo que usted está haciendo, ¿ok? No importa lo que haga, es el control. Y ese control viene de acá. Pero no viene solo, viene de todo en conjunto, en un circuito cerrado que está constantemente. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mija. No hay nada. No hay nada realmente. Todos los padres, y estos son los padres, estos son inventos de los padres. Los padres que están desesperados porque no hay nada para sus hijos. Cuando llegan a la puerta, se acabó, ya no hay planes. En Estados Unidos no hay planes porque todo es por seguro y esto se acabó todo. No hay soporte. Entonces, estos son cosas que los padres han inventado ellos mismos. Han empezado a ver cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Hay círculos y la gente se comunica. Y yo me mantengo en contacto con los padres. Los padres, las familias que vienen a mi laboratorio se convierten en nuestras familias. Y entonces, estamos y los ayudamos a diseminar todo este fenómeno. Y estamos haciendo ciencia, pero no solo ciencia. Estamos haciendo la ciencia guiada por la matemática. No es algo así que, no, voy a inventar mañana y a ver qué pasa. Entonces, es serio la cosa. Ok. Les recordamos que pueden seguir el simposio vía streaming y también ver las novedades a través de Twitter, Facebook e Instagram en arroba panacea. A continuación, va a realizar una presentación Josefina Larraín. Ella es fonaudióloga, psicóloga, psicomotricista. Trabaja en la División de Neurología Cognitiva en el Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad de Desarrollo de Santiago de Chile. Gracias. Hola, buenos días. Agradeciendo la presentación de la doctora, porque es otra, yo creo que hay un tema que me apasiona, que no es precisamente el de ahora, que es psicomotricidad y que de alguna forma tiene que ver con la lectura del cuerpo y del movimiento. Lo que pasa es que en Norteamérica la psicomotricidad no está como una disciplina, pero sí, por ejemplo, en Argentina, que es toda una línea y es una carrera. Así que también los invito a investigar sobre el movimiento, pero desde otras corrientes, ¿no es cierto?, que son más europeas, etcétera, y que en complemento podemos obviamente a unir o unir más como nociones, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que está pasando ahí. Les quiero mostrar hoy día, ¿no es cierto?, el trabajo de varios años, ¿no es cierto?, de trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, con todo un equipo de gran capacidad como humana, en donde está el doctor Pablo Illeque, Francisco Zamorano, ¿no es cierto?, la doctora Jimena Carrasco, la psicóloga Patricia Soto, Francisca Diver, Claudia Herrera y el doctor Francisco Aboiti, en donde ya hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, comenzamos a darnos cuenta desde el mundo de las neurociencias, ¿no es cierto?, de que hay algo que ocurre, ¿no es cierto?, en términos de qué es lo que pasa con el sistema nervioso y vamos a ir como de lo más general a lo más particular, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos, ¿ya?, que nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, está comandado en parte, ¿no es cierto?, por el sistema nervioso y que de algunas formas, ¿no es cierto?, diversas especies, nosotros ya tenemos, ¿no es cierto?, actividad cerebral asociada a través de distintos circuitos, ¿no es cierto?, uno de estos circuitos, ¿ah?, ok, sí, sí, no, pero estoy, entonces, estos circuitos son eléctricos y que están comandados por millones de neuronas, ¿no es cierto?, y como se mencionó ayer, hay neuronas, ¿no es cierto?, de carácter excitatorio y hay otras de carácter inhibitorio, ¿sí? Este conjunto, ¿no es cierto?, de grupos neuronales, ¿no es cierto?, se pueden ver a partir de diferentes técnicas que van a permitir analizar una red a gran escala y, por lo tanto, eso se denomina una actividad oscilatoria. Cuando hablamos de redes de larga distancia, ¿no es cierto?, en términos de circuitos, hablamos de un conjunto, entonces, de neuronas y, obviamente, de largo alcance. Es interesante porque cuando hablamos de esta red, entonces, hablamos de circuitos neuronales o, entonces, de sincronización, ¿sí?, y se ha visto, ¿no es cierto?, que estas alteraciones, ¿no es cierto?, de la sincronización, ¿no es cierto?, ya, al parecer, habrían diferencias, ¿no es cierto?, en los sujetos, ¿no es cierto?, que son diagnosticados, ¿no es cierto?, con trastorno del espectro autista, ¿no es cierto?, y población con desarrollo típico. O sea, en tareas, ¿no es cierto?, de control cognitivo, por ejemplo, en tareas que permiten predecir la información o qué va a pasar, ¿no es cierto?, en un tiempo más frente a un determinado estímulo, ya hay regiones, ¿no es cierto?, en donde hay menor activación, ¿no es cierto?, y imagínense que esta activación tiene que ver con una red, ¿ya?, que de alguna forma estaría funcionando en una como hipoactivación o en menor escala, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, ya sabemos, ¿no es cierto?, que para poder analizar esta red de largo alcance, podemos estudiar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el paradigma de memoria-trabajo, ¿ya?, antiguamente, ¿no es cierto?, ya, bueno, Badele lo describe, ¿no es cierto?, como una capacidad de mantener en mente la información y que estaría comandado, ¿no es cierto?, por un ejecutivo, un sistema de ejecutivo central, ya este ejecutivo central tiene componentes asociados a la atención, ¿no es cierto?, y también un sistema de como automonitoreo, y por otro lado, se encuentra acompañado, ¿no es cierto?, por diferentes subcomponentes. Uno, el que tiene que ver con el buffer, con el loop fonológico y que está toda la vinculación con los procesos más, ¿no es cierto?, vinculados al lenguaje. Por otro lado, ¿no es cierto?, la agenda visoespacial que tiene que ver con la capacidad de organizar mentalmente la información, pero de forma visual. Y por otro lado, ¿no es cierto?, estaría un buffer episodico, que no hay mucha como literatura, o sea, estudio asociado a ese, pero sí, al parecer, el buffer episodico vincula, ¿no es cierto?, liga los estados de conciencia, o sea, como la información que tengo en mente la operacionalizo en un contexto. Obviamente, desde el psicoanálisis, uno podría, ¿no es cierto?, analizar muchísimo esto, porque tiene que ver con los modelos más inconscientes. Pero no nos vamos a ir por ahí. Y también hay paradigmas, ¿no es cierto?, desde la memoria de trabajo. Por ejemplo, la tarea de Stenberg, que es la que… y las tareas de NEVAC. La que trabajamos en particular en nuestra investigación es la de Stenberg. ¿Qué gracia tiene, no es cierto?, esta tarea de Stenberg dentro, o sea, una forma de estudiar memoria de trabajo es a partir de la tarea de Stenberg. La gracia que tiene esta tarea es que analiza de forma como muy robusta, de forma muy clara, ¿no es cierto?, el periodo de mantención de la memoria, ¿ya?, versus las otras tareas que van como mezclando, entonces no se puede separar el periodo de codificación, de retención, ¿no es cierto?, y de ejecución. Entonces, este paradigma está bastante estudiado y esto es lo que nosotros diseñamos. Entonces, aparecía una partida, ¿no es cierto?, se fija un punto y de ahí, ¿no es cierto?, la persona tiene que recordar una letra, pasa un periodo, ¿no es cierto?, de 1,7 segundos y después aparece otra letra. Lo que tenía que hacer el sujeto, ¿no es cierto?, es decidir en este estímulo si es que se presentaba, si era igual o no al que se presentaba anteriormente. Y así, ¿no es cierto?, tenía que decidir si es que se presentaba o no y esto se repetía, ¿no es cierto?, por varias secuencias. Imagínense investigar a gran población, ¿no es cierto?, de tantos sujetos controles con sujetos con diagnóstico de espectro autista. La verdad es que nos tomamos bastantes años en realizar esto porque implica bastante como precisión, etcétera, y que resulte. Entonces, esta tarea la diseñamos por carga. Esa es una carga, ¿no es cierto?, en donde tenemos que recordar un elemento. Estas son dos cargas, perdón, son tres cargas, ¿ya?, en donde tenemos que recordar tres letras y después tomar la decisión si es que está presente o no. Y después ya la tarea de alta carga, que la verdad es que casi todos ya se equivocan, ¿no es cierto?, que sería ya recordar cinco estímulos, ¿no es cierto?, y tomar la decisión. En un comienzo nosotros hicimos la tarea, pero no ocupando la memoria más fonológica a social lenguaje, sino que la hicimos visoespacial, o sea, presentábamos simultáneamente los estímulos y después teníamos que tomar la decisión, ¿no es cierto?, tenía que tomar la decisión si es que estaba presente o no. El tema, ¿no es cierto?, es que al final por variabilidad de movimientos oculares, etcétera, perdimos gran cantidad de los datos. Entonces, eso nos obligó nuevamente a rediseñar el paradigma, etcétera. Y en relación a la descripción de la tarea, ya autores, ¿no es cierto?, como Oli Jensen plantean, ¿no es cierto?, o sugieren que aparece un ritmo oscilatorio que tiene que ver con alfa mu, o sea, con alfa, de entre, ¿no es cierto?, entre 8 y 12 hertz. Entonces, lo que ocurre es que al parecer este ritmo oscilatorio, ¿no es cierto?, que tiene un carácter de inhibición de determinadas regiones, entonces se, como de alguna forma, inhibe regiones más occipitales, porque permite, ¿no es cierto?, que se pueda almacenar, ¿no es cierto?, la información. Y de alguna forma estaría ligado, ¿no es cierto?, no solamente con la parte atencional, sino que también con procesos más complejos, ¿no es cierto?, como los vinculados con el lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, mientras más activación, ¿ya?, de las regiones, de regiones, por ejemplo, frontales, ¿ya?, y alfa obligatoriamente tiene que inhibir regiones más occipitales, entonces, de alguna forma, se permitiría poder almacenar mejor la información. Entonces, ya podemos ver, si es que hay dificultades en estos adolescentes, ¿no es cierto?, en la actividad del ritmo alfa, entonces ya podemos pensar, ¿no es cierto?, que hay ciertas como dificultades, ¿no es cierto?, en términos de la red de conectividad. O sea, si bien hay redes de conexión, la forma de cómo se integra y cómo se modula la señal es donde estarían, ¿no es cierto?, las dificultades. Por lo tanto, ya en estudios de neuroimágenes, ¿no es cierto?, aparece una disminución clara, ¿no es cierto?, entre poblaciones. Al igual que acá, ¿no es cierto?, ya no solamente está el ritmo alfa que estaría afectado, sino que también, ¿no es cierto?, en el ritmo teta que tiene que ver con las operaciones o cálculos como mentales. ¿Cómo mantengo esa información? Uno, selecciono lo relevante y otro es mantenerla. Entonces, nuestra hipótesis, ¿no es cierto?, tiene que ver con los sujetos diagnosticados con TEA, presentan un patrón oscilatorio cerebral alterado en relación a los sujetos con desarrollo típico y que de alguna forma esta alteración se refleja, ¿no es cierto?, con un ritmo, una alteración en la modulación del ritmo alfa en la tarea, ¿no es cierto?, de memoria-trabajo. Por lo tanto, lo que hicimos es que comparamos, ¿no es cierto?, la población obviamente pareada por sexo o edad y ocupamos técnicas de electroencefalografía. ¿Cuál fue, no es cierto?, que esto es lo que más nos demoramos, una evaluación obviamente con sentimientos informados, evaluación psiquiátrica, a cada uno se aplicó, ¿no es cierto?, baterías, ya sea WISC o BICE, pero para poder confirmar, ¿no es cierto?, un diagnóstico, nos colaboramos con aspectos más psicodinámicos que tenían que ver con el test de Rochard, más una evaluación del lenguaje. Y posteriormente hacíamos el registro electroencefalográfico y todo el procesamiento de las señales. ¿Qué es lo que pudimos observar? Entonces, en aspectos conductuales, ¿no es cierto?, tengo un total de 21 sujetos evaluados, ¿no es cierto?, con diagnóstico del espectro autista y 21, ¿no es cierto?, sujetos con desarrollo típico. Entonces pudimos ver, ¿no es cierto?, que en tarea, estas cargas, carga 1, carga 3 y carga 5. Entonces, se puede ver que tienden a cometer más errores, ¿no es cierto?, o es que acá lo pusimos en positivo también, es como tienden a responder más positivamente, ¿no es cierto?, sujetos con desarrollo típico y sí hay diferencias significativas en carga 1 y carga 3. Y para la carga 5, que era la más difícil, la verdad que se equivocaron todos y ahí no hay diferencias significativas. ¿Qué es lo que pudimos observar? Entonces, en términos del ritmo oscilatorio mu, pudimos ver, ¿no es cierto?, que esto se llama cartas tiempo-frecuencia, en donde está el desarrollo, ¿no es cierto?, de desarrollo típico y sujetos con diagnóstico de autismo. Y se ve, ¿no es cierto?, que hay una diferencia significativa, ¿no es cierto?, en este ritmo oscilatorio, precisamente en la parte de mantención de la información. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma no está modulando bien esa señal, por lo tanto, cuando hay que discriminar entre estímulos relevantes y irrelevantes, es donde no se está haciendo eficiente. Y eso tiene concordancia con los aspectos clínicos también. Y quizás, como no estaría funcionando, ¿no es cierto?, este mecanismo de modulación, también haría, ¿no es cierto?, una de las hipótesis como el aumento de la perseveración o restricción de los intereses. Eso sí está descrito, ¿no es cierto?, en sujetos que han presentado, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, etc. O sea, cuando no aparece la inhibición del ritmo alfa, ¿no es cierto?, de alguna forma hace que se confunda la información de largo plazo, ¿no es cierto?, con la información reciente. Y también aparecen, ¿no es cierto?, alteraciones en banda teta. Y esto es un análisis topográfico, entonces se puede ver las diferencias, ¿no es cierto? Imagínense que acá se restaron, ¿no es cierto?, se hicieron como promedios de topografía. Y esta es la diferencia. O sea, esto es lo que observamos que tienen los sujetos con desarrollo típico y no presentarían los sujetos que tienen, ¿no es cierto?, diagnóstico autista. Y también aparecen actividades, ¿no es cierto?, subcorticales que también estarían, que no se modularían, pero obviamente como esto es una técnica de electroencefalografía, no es tan precisa, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la fuente. En conclusión, estos hallazgos constituyen un aporte al entendimiento de problemáticas debido a que integra resultados tanto funcionales, conductuales, ¿no es cierto?, en la población de estudio, y plantea un mecanismo que puede ser usado como un marcador quizás neurobiológico de la enfermedad, así como un posible blanco también de las intervenciones terapéuticas, ¿no es cierto?, para poder mejorar la sintomatología. Y por otro lado, ¿no es cierto?, se discute en términos de conectividad funcional, poder espectral de bandas bajas, ¿no es cierto?, indagar, sí, acá cuáles serían como las hipótesis que serían el déficit de la modulación, que ahora les comenté una pose de la hipótesis. También interesante, bueno, ¿qué pasa en términos de carga de memoria de trabajo, que serían otras técnicas de estudio, como por ejemplo los potenciales relacionados a eventos, y qué pasa en términos de modulación de la actividad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, ¿qué pasa, no es cierto?, en términos de diferencias significativas, que son todos los datos clínicos, ¿no es cierto?, estas evaluaciones que realizamos a toda la población, ¿no es cierto?, con WISC o BICE, ¿qué caracterización o perfil, no es cierto?, tendrían. Y por otro lado, si es posible, obviamente, utilizar otras técnicas de estudios complementarias al eje, por ejemplo, de resonancia, y ahí en particular tractografía, que ya hay bastante literatura, hay literatura por lo menos, de que la red, ¿no es cierto?, en términos de coherencia podría estar deficiente. Finalmente, ¿no es cierto?, ya les comenté, describir, ¿no es cierto?, las baterías, esto sería una de nuestras metas. También, obviamente, yo sé que es otra corriente, pero igual es interesante ver qué es lo que pasó con toda esa evaluación de Rocha, ¿no es cierto?, y cómo vincularlo, ¿no es cierto?, con los aspectos más del lenguaje. Y lo que nos queda también pendiente, nos queda harto trabajo, la verdad, es hacer una caracterización, ¿no es cierto?, en términos generales, de la sintomatología y obviamente vincularlo, ¿no es cierto?, con los aspectos, o sea, describir la sintomatología, que eso ya está, pero sí una vinculación con qué tan afectado, ¿no es cierto?, está el uso social del lenguaje y vincularlo, ¿no es cierto?, con esta actividad alfa que en parte, su no modulación, estaría vinculada, ¿no es cierto?, con el procesamiento más anterior, ¿no es cierto?, del lenguaje más prefrontal, etc. Eso. Gracias. Gracias. A continuación, sube al escenario Ezequiel Mercurio, él es magíster en criminología, médico especialista en medicina legal y psiquiatría, jefe del departamento de psiquiatría del cuerpo de peritos de la Defensoría General de la Nación y miembro del capítulo de discapacidad intelectual y del desarrollo de la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización, especialmente al doctor Cukier, por el espacio. Básicamente, un poco el interés de participar acá de este seminario, yo siendo una formación estrictamente forense, yo soy psiquiatra forense, el trabajo de eso, era poner en agenda un poco algún tema relacionado con los trastornos del espectro autista y la implicancia que esto podría tener en el ámbito legal, porque probablemente en nuestro medio esto sea una problemática que veamos en los próximos años, es decir, que a medida que los diagnósticos sean más precisos y la población que hoy la tenemos diagnosticada como niños o adolescentes vaya creciendo, algún porcentaje de estos niños hoy diagnosticados como TEA, quizás tengan algún contacto con la ley penal y lo que intento mostrarles es un poco cuál es el estado de la situación desde el ámbito de lo forense con respecto al trastorno del espectro autista. En principio nos propusimos explorar en general qué pasa con el TEA en el ámbito de la psiquiatría forense, específicamente en el ámbito de la justicia criminal y para eso utilizamos distintas fuentes. En primer lugar fuimos a lo que sería más simple, fallos, que tuvieran la palabra autismo, autista o Asperger en la jurisprudencia argentina y de dónde provenían. Después lo que hicimos fue, bueno, para ver de dónde provenían, comparamos si esto había una predominancia de algún fuero particular, lo cual a priori nos parecía que sí, es decir que seguramente había mayor conocimiento del TEA en lo que tiene que ver con el ámbito civil, los amparos de salud y seguramente a priori pensábamos que había más desconocimiento en el ámbito psiquiátrico forense de la parte penal. Para eso, para tratar de corroborar un poco más esta hipótesis, fuimos a defensores oficiales, la Defensoría General de la Nación es el encargado de brindar abogados públicos ante aquellas situaciones criminales en las cuales la persona no tiene un abogado y estos abogados representan el 80% de las defensas en la Ciudad de Buenos Aires, es decir que tienen una gran cantidad de casos, la mayor parte de los casos de la Ciudad de Buenos Aires están defendidos por defensores oficiales. Y después lo que hicimos con una compañía del capítulo, Aldana Oli, fue otra encuesta, pero ya ahí a profesionales que están trabajando en el ámbito legal para ver qué experiencia tenían ellos con TEA. Lo que a mí se me representaba básicamente es que a medida que fue la prevalencia creciendo en principio, probablemente a partir de los diagnósticos más precisos y que la prevalencia se fue acercando a una enfermedad que sí en la psiquiatría forense clásica tenemos mucha más formación y también los que trabajan en el ámbito legal, que es la esquizofrenia, quería tratar de determinar qué nivel de experiencia tenían o comparar el nivel de experiencia que tenían con respecto a si es posible que los defensores o los que trabajan en la justicia pudieran detectar a alguien con TEA, específicamente Asperger, y si había alguna diferencia con lo que ellos pensaban con respecto a la esquizofrenia. Con lo cual nos metimos un poco en esta empresa y antes de las encuestas lo que buscamos básicamente es qué pasaba en el mundo, sobre todo anglosajón, con respecto a esto vimos que en general si bien los distintos estudios tienen distinta metodología, algunos son retrospectivos y otros más de seguimiento longitudinal, en principio muestran en la población forense y criminal una sobre representación en comparación con la población general, es decir que en principio si uno va a una muestra forense de personas que están privadas de libertad, por ahí en un hospital psiquiátrico penitenciario, muchos hablan de una sobre representación, o sea mayor porcentaje que en la comunidad del TEA, y en su mayor parte son TEA de alto rendimiento o de alto funcionamiento. En general, como la psiquiatría forense se ha quedado un poco desactualizada en términos de lo que es el TEA en adultos, o sobre todo el TEA en alto funcionamiento, muchos de los profesionales confunden estos pacientes probablemente con esquizofrenia o trastorno esquizoide de la personalidad, con lo cual es posible que estas cifras sean aún más altas si uno tiene en cuenta que muchos pacientes que están internados con alguna causa penal en realidad tienen un diagnóstico equivocado. Y en nuestro medio entiendo que pasa algo similar, probablemente porque el Asperger y el TEA han sido incluidos recientemente en las clasificaciones internacionales y los psiquiatras de adultos no tenemos formación y mucho menos los forenses en esta patología específicamente, con lo cual tendemos a hacer diagnósticos probablemente equivocados más cerca de la esquizofrenia o el trastorno esquizoide de la personalidad. Esto es un poco la investigación concreta, como les decía en términos de fallos, encontramos fallos que tienen la palabra autismo, que tienen la palabra autista, hicimos una depuración específica obviamente, hay algunos fallos que no se referían al cuadro específicamente, sino utilizaban la palabra autismo o autista de una manera coloquial, y lo que encontramos, era algo que esperábamos, es que la mayor parte de los fallos de la justicia argentina cuando se habla de trastornos del espectro autista, están bien focalizados, muy focalizados en el área civil, lo que tiene que ver con amparos de salud, y esto tiene una explicación que es que los padres, las asociaciones de padres llegan a la justicia en busca de una respuesta terapéutica, con lo cual el sistema legal civil está mucho más cercano a este tipo de patologías, mucho más que el área forense penal. Y cuando vamos al área forense penal, encontramos muy pocos fallos relacionados con estos, y en su mayoría, en realidad el 100%, ninguno hablaba de un paciente con TEA que había sido imputado de un delito. Lo cual a mí mostraba que esto implicaba no una realidad del mundo, porque yo me interesé por esto a partir de que tuvo que participar yo como perito de la defensa en un chico que tenía Asperger, que estaba siendo imputado de un delito grave y que ya había tenido otro delito anteriormente y que nadie había puesto esto en valor, digamos, o en la discusión, con lo cual el que no haya en principio fallos relacionados con personas con TEA imputados de un delito, seguramente habla de una subrepresentación probablemente relacionada con una falta de diagnóstico y no con lo que esté sucediendo en la realidad específica. Bien, con respecto a las encuestas de los defensores oficiales, también más o menos era lo que uno espera de nivel de conocimiento, casi de realidad el 100% todos conocían la palabra trastorno del espectro autista, muchos en realidad solamente la conocían como autismo, y cuando les preguntábamos sobre si conocían las características, me explicaban que sí, cuando les preguntaba cuáles, todos asociaban al trastorno del espectro autista como el autismo clásico, con lo cual podían dar descripciones bien, digamos, bastantes certeras, pero muy asociadas a lo que es el autismo clásico, y no tenían un conocimiento sobre el trastorno del espectro autista como alto rendimiento del síndrome de Asperger, a diferencia de lo que sí conocían como la esquizofrenia. Todos conocían el término esquizofrenia, la mayoría conocía el término trastorno del síndrome de Asperger, pero con respecto a las características, ahí sí se vio una deficiencia muy marcada. La mayoría podía describir características sobre la esquizofrenia, alucinaciones y delirios en su gran mayoría, pero muy poco, solamente un 7% pudo dar alguna descripción puntual de lo que es el síndrome de Asperger, y específicamente era un abogado que tenía un familiar cercano con esta patología, con lo cual era más un conocimiento propio de tránsito de su vida que lo que él tenía como formación previa o en su formación de su trabajo. Algo que me interesaba a mí, que es lo que me pasa en lo cotidiano de mi tarea, que es que los defensores, los abogados, están generalmente bien entrenados para detectar alguna patología del ámbito de la psicosis. Con lo cual yo les preguntaba si ellos estaban en condiciones, cuando se entrevistaban con alguien en el ejercicio de su tarea, de poder darse cuenta si alguien tenía una esquizofrenia, y la gran mayoría me dijo que sí. Sin embargo, cuando yo les preguntaba, y esto era esperable porque no conocían ni siquiera el término, si podrían detectar a alguien que pudiera tener algún rasgo de algún trastorno del espectro autista, sobre todo los de alto rendimiento, el 90% me dijo que no. Con lo cual ahí tenemos la segunda falla, que es que en general para el sistema legal esto pasa completamente desapercibido. Y esto también en general sucede con los profesionales que estamos en el ámbito forense, hicimos esta encuesta, como les decía, con Aldana, entrevistamos a distintos profesionales, psiquiatras, psicólogos, médicos legistas, todos del ámbito forense. Si conocían las características, el 80% nos dijo que sí. Si había considerado alguna vez el diagnóstico en su práctica cotidiana, la mayor parte nos dijo que no. Un tercio nos dijo que lo había considerado al menos una vez. Y lo que también se repite un poco con respecto a la literatura es que cuando lo habían considerado en realidad, un tercio ya llegaba con el diagnóstico, que fue lo que pasó en nuestro caso. En el caso que yo tuve, que fue el que me despertó el interés en esto, la persona ya llegaba con el diagnóstico con el certificado de discapacidad, con lo cual zanjó bastante la discusión. Lo que se me representaba a mí es qué hubiera pasado si este joven, ya adulto, no hubiera venido con ese certificado de discapacidad, que decía síndrome de Asperger. Es muy probable que ninguno de nosotros, expertos en psiquiatría forense, digamos, el sistema legal nos coloca en una posición privilegiada, era muy probable que nosotros no hubiéramos podido devolverle al ámbito legal la condición de síndrome de Asperger y las limitaciones que tenía. Con lo cual, esto representaba para mí un problema y por eso mi interés de poder empezar a poner en agenda qué es lo que pasa con esto en el ámbito forense y en el ámbito legal, porque si bien es una situación que ningún padre quiere pasar, es que encontrarse a su hijo imputado de un delito con un diagnóstico de TEA, la realidad es que nosotros desde el ámbito forense en general no tenemos la formación suficiente como para poder detectarlo en forma adecuada o con la metodología diagnóstica específica y es probable que pase desapercibido con consecuencias graves, porque este joven que había sido imputado, en principio pasó su privado de libertad varios días en una prisión común, en Devoto, con si fuera que no tuviera absolutamente nada, y al sistema legal le costaba mucho ver que este joven que hablaba en principio normalmente, se comunicaba normalmente, no tenía ningún indicio de una enfermedad mental o de una condición del espectro autista, era realmente una persona que requería, digamos, una atención particular y específica. La mayor parte de los que consiguieron el diagnóstico, de vuelta, se repite lo que pasa en las sentencias o en los fallos, es que la mayor parte de los profesionales cuando consiguieron el diagnóstico, la mayor parte lo hizo en el ámbito civil. Como les decía antes, esto es algo que es frecuente porque la necesidad generalmente de dar respuesta en términos de asistencia. Bueno, esta problemática, que yo entiendo que sería novedosa para nosotros colocarla en agenda, no es novedosa en otros países del mundo, en el Reino Unido a partir de esto, y generalmente esto siempre vino de asociaciones de padres o de padres que trabajaban en el ámbito de la justicia o eran policías, armaron, esta es una guía que se armó en el Reino Unido, que arrancó en el 2005, 2008, y 2011 es la última versión, donde intentan dar una explicación sencilla a todos los operadores de justicia sobre cuál es la característica de presentación de los pacientes que tienen TEA, cómo manejarse, cómo no manejarse, cómo pueden reaccionar, cómo se debe abordar a alguien con esto. Para ir resumiendo, no tenemos estadísticas sobre qué es lo que pasa en la comunidad, y mucho menos en el ámbito forense, no hay un estudio de prevalencia sobre la discapacidad en las personas privadas de libertad, en general, y mucho menos con el diagnóstico específico de TEA o Asperger, lo que se ve en principio es una subrepresentación en términos de los fallos judiciales en el ámbito penal. Los operadores de justicia, o al menos gran parte de los operadores, asocian el trastorno del aspecto autista solamente como autismo clásicos, no conocen nada sobre lo que es el aspecto autista, pero de alto rendimiento, o el síndrome de Asperger, y sí tienen mayor conocimiento sobre una enfermedad que en términos de prevalencia podría ser similar o quizás un poco menos de lo que es el TEA en la actualidad. O sea, conocen mucho sobre esquizofrenia, no conocen nada sobre Asperger, algunas ideas sobre autismo clásico, sin embargo, la prevalencia entre estas enfermedades suele ser bastante cercana. O sea, que en términos de frecuencia deberíamos estar esperando más o menos lo mismo de ver entre nosotros. En principio, la propuesta es poner en agenda esta situación concreta, esto que pasa en otros países ya hace algunos años. Reino Unido no es el único, Autismo PIX también tiene un área específica sobre cómo relacionarse con el ámbito legal para los pacientes que tienen TEA. Distintas policías de Estados Unidos han generado capacitaciones específicas sobre esto, es decir, de vuelta, ponen en agenda esta situación concreta. Nosotros necesitamos como expertos en psiquiatría de adultos y expertos forenses mayor formación sobre cómo es el TEA en adultos, cómo es los pacientes que vienen con síndrome de Asperger. Los operadores de justicia en su conjunto necesitan mayor capacitación también sobre esto, qué características, qué dificultades, cómo interpretan o ven la realidad, cómo se relacionan. Y para eso creo que en principio el rol de la comunidad, organizaciones no gubernamentales, profesionales que trabajan en este ámbito, las asociaciones de padres y personas con TEA son las que necesariamente van a tener que impulsar esto, que no va a venir desde arriba. Como les decía yo, la situación del ámbito legal es de una deficiente formación en esta área. Básicamente para evitar estas situaciones que han pasado en otros países, que es que la falta de conocimiento sobre cómo reacciona, cómo reaccionar, cómo tratar a un paciente que tiene este diagnóstico, a veces puede concluir en situaciones catastróficas como una mala reacción de parte de un policía y terminar en la muerte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por la presentación, por poner en agenda esto. Varias cositas. Yo soy de una agrupación de padres, por mi parte soy abogada. Hemos estado analizando los programas de distintos lugares del mundo, incluida la policía de Escocia, policía de todos lados, los programas que existen. En YouTube se encuentran varios programas para policía, que se pueden ver cómo son las capacitaciones a la policía, no solamente a la policía, sino los que se llaman los actores de primer contacto, es decir, bomberos y las ambulancias. Es decir, el primer contacto que pueda tener un chico con un agente público frente a una situación. Especialmente porque hay muchos chicos que tienen poca sensibilidad. Entonces, a lo mejor han participado en un accidente, están sangrando y los chicos no se dan cuenta. Es decir, que hay varias cuestiones. O que pueden ser testigos de algún delito. Hace un tiempo también habías estado trabajando en temas de adolescencia, que es muy interesante eso, que creo que hay que retomarlo. Hay cuestiones que tienen que ver con los delitos que nuestros chicos, entre los 16 y los 18, pueden estar cometiendo un acoso sexual, por ejemplo, y en realidad es que quieren contactarse con alguna chica y no saben cómo. Y de pronto terminan en un enorme problema por una cuestión de violencia de género y no tiene nada que ver, porque su madurez psicológica no ha llegado a eso. Eso es muy complicado, hay que trabajarlo. Y también tiene que ver con el sistema penal entre los 16 y los 18, o sea, el tema de minoridad. Hay una cuestión que también vamos a conversar esta tarde con las ONGs, que tiene que ver con la capacidad jurídica. Nuestros hijos ahora, a partir de hace un año, el nuevo Código Civil y Comercial tiene una capacidad plena.